¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Un órgano como la Fiscalía tiene unas grandes ventajas en cualquier sistema y en cualquier momento, en cualquier país. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que la acción penal o la búsqueda de la justicia, pues, recarga en un órgano que no depende del Ejecutivo, que muchas veces puede llegar a ser el investigado. Eso por un lado. La otra es que de algún modo equilibra el poder que muchas veces se genera en una sola persona, sobre todo en regímenes presidencialistas. Y esta autonomía además viene en un país donde uno de los grandes reclamos es la justicia, la falta de Estado de Derecho y que la condición que ha generado los niveles de corrupción, los niveles de indignación, pues, ha sido la impunidad. Y en gran parte una fiscalía que investigue libremente, que no responda más que a la sociedad, pues, eso ayudará. Ahora, esto también se da en un contexto de la importancia de un sistema de justicia que esté fortalecido desde el propio poder judicial, es decir, un poder que sea autónomo, un poder con, en el caso de México, su Suprema Corte de Justicia, sus jueces de distrito, sus colegiados a nivel federal y sus tribunales superiores de justicia a nivel local. Pero bueno, que eso esté mucho más fortalecido de lo que está ahora y que la justicia sea, pues, lo que hemos, pues, lo que hemos llamado ya en doctrina y en las organizaciones de justicia cotidiana, que se generen muchas alternativas para que la justicia sea parte de nuestra vida y no excepción en nuestras vidas. Y entonces es parte de ese eslabón de un poder judicial o de un sistema de justicia que realmente sea efectivo. Mientras tanto, pues, no lo es como no lo es en México. Ahora, no hay que olvidar el contexto en el que estamos. Por muchas razones o por alguna razón o por solo una razón que puede ser la indignación, se le dio todo el poder a una sola persona. Esto ha generado, pues, varios sentimientos. Por un lado, una esperanza porque la gente, pues, votó y salió el que se votó. Ha salido desde hace mucho tiempo, pero como para una parte de la sociedad la única prueba de que había democracia era que ganara el suyo, pues, bueno, ganó. Entonces, eso da mucha esperanza y no es un asunto menor. Yo soy una demócrata y para mí es una cualidad del país el que todos ya creamos en que en las elecciones, pues, se vota y gana el que tiene más votos. Y eso es, digamos, me parece que es uno de los grandes pasos en términos de confianza. Entonces, se dio y eso genera una esperanza especial, a veces marcadita con, sobre todo con ilusión, pero es natural, tantos millones de votos y dicen, bueno, pues, se trata de hacer bien las cosas. Ahora, el segundo, esa esperanza, pues, dice, si la seguimos construyendo instituciones va a salir muy bien. El segundo sentimiento es el de incertidumbre. Hay una sensación de, esto no me está gustando, qué va a pasar aquí. Y la incertidumbre es porque el poder solo tiene, solo está en una sola persona. Y entonces, hay actos que desde el poder no se están viendo bien, como el regañar a un periodista desde el poder. Como ir a una empresa privada a pedirle papeles o amenazarles que les van a llegar el 2 de diciembre. Eso está generando una enorme incertidumbre, ¿no? Y una incertidumbre causada también porque estamos en un gobierno que no quiere serlo, o ya quiere dejar de serlo, y otro gobierno que por lo visto no sabe cómo serlo, pero que lo está haciendo. Entonces, esa incertidumbre ha sido muy fuerte. En la medida que tú tengas instituciones como una Fiscalía General Autónoma, se darán mucho más certezas de un problema que a todos nos angustia, que es la falta de justicia en México. Ahora, ¿cuál es la propuesta que se ha escuchado en este punto acerca del gobierno electo, evidentemente en campaña? Es modificar, no el 102, sino retirar el fuero que me parece corresponde al 108. ¿Es suficiente retirar el fuero, digamos, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores? ¿Es que, bueno, casos de corrupción hay para echar para arriba? ¿Basta quitar o modificar el 108 sin modificar el 102? No, no, nada más es otra cosa. El fuero es otra cosa. Y el fuero, la verdad que protege respecto de otros poderes, parte de un ejercicio de balance, ¿no? De poder y de contención de poder. Entonces, esa parte es el fuero. Lo que pasa es que lo han utilizado de tal manera que yo también soy de las que propongo que quiten el fuero, porque solo ha servido para esconder una bola de pillos y no para que se defienda el Congreso del Ejecutivo. Y puede encontrar otras maneras de defenderse que con el fuero que se ha utilizado para otra cosa. Entonces, una es eso, que es una cosa simple, y la otra es la Reforma 102 Constitucional, que te asegura una Fiscalía Autónoma. Ahora, una Fiscalía Autónoma significa una ley orgánica que le permite esa autonomía y que le dé determinadas facultades que le permita, pues, ejercerla libremente y con eficacia. Entonces, son dos cosas muy distintas y, por supuesto, lo del fuero es algo, te diría, que superficial en términos de poder judicial y de sistema de justicia y de acceso a la justicia. Entonces, las de 102, ¿qué es? Lo que, pues, muchas organizaciones lo han promovido, Barra Mexicana Abogados, la propia Coparmex, muchas asociaciones. Entonces, me sorprende que hace un año este era un gran tema y ahorita, pues, este me preocupa un poco la sumisión voluntaria, que es también parte de una, vaya, de ponerle límites a la propia libertad y eso es muy peligroso en una sociedad. Que yo estoy por esta Reforma 102, por la Fiscalía Autónoma, que por supuesto pueden discutirle muchas cosas, pero que es fundamental que exista para un país como el nuestro. Efectivamente, si no se modifica el 102, sigue siendo el presidente el que hace la terna, el que hace las propuestas para el procurador. Y se acuñó un término el fiscal carnal. No sé cuál es su opinión acerca, pues, de estas casi designaciones, de estas propuestas al procurador, que al parecer es lo que no se quiere tocar. Sí, porque a veces en México, como que muchas de nuestras propuestas suelen ser muchas veces de manera superficial o coyuntural y entonces hoy no se le está dando la importancia que sí hay que darle. Y la Fiscalía Autónoma le va a generar una confianza que es necesaria para todos, incluyendo para el próximo titular del Ejecutivo, incluyendo para el Congreso que tiene una mayoría de Morena. Para ellos también es importante la confianza en el sistema de justicia si queremos un país estable y realmente renovándose. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, el acceso a la justicia. Es decir, hay una parte de democracia que en términos elementales es la elección, pero hay otra parte que es la legalidad, la justicia, en los que es importante trabajar y que no hemos trabajado de la misma manera que trabajamos una reforma electoral. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí es fundamental una Fiscalía Autónoma. Y lo que queda ahorita es una ley muy mala, la ley orgánica, que no tiene que ver con el diseño de una Fiscalía que esté sirviendo, ni siquiera autónoma o no, es mala la ley orgánica y la propuesta de la ley orgánica. En sí mismo el diseño institucional está mal, entonces de entrada estaría así, malo en sí mismo. Segundo, lo que tú dices de fiscal carnal. Es decir, yo sé muy bien que el presidente prefiere tener a alguien de su confianza, pero es importante que sea de la confianza del país. Y una manera que han encontrado la República, las democracias, es unos órganos de colaboración y en algunos casos dar autonomía que permita mayor libertad. Ese es el caso. No es para hacerle la vida imposible al presidente de la República, no es para ver si a ese se le mete o no a la cárcel, no es para desobedecer al presidente de la República, no, es para que haga su trabajo. Y finalmente, al principio de la charla, tocó el tema del Poder Judicial. Ahora vemos que se va a renovar una parte de la Suprema Corte de Justicia y sin embargo algunas de las propuestas son muy cercanas al gobierno electo, ¿no? Entonces no sé cuál sería su opinión. Bueno, primero, la Suprema Corte de Justicia es nuestro órgano máximo del Poder Judicial de la Federación y además es también una expresión de lo que vivimos como país. Mal o buena, le gustan unos más que otros, pero han sido ministros que en muchos momentos han demostrado independencia, más cuando se trata de un poder ejecutivo comprometido con la democracia. Y yo creo que hay que respetarla así, lo que tenga que cambiarse, que cambiarse, porque también han salido algunos temas serios ahí del Poder Judicial que tienen que sin duda reformarse. Pero la verdad es que una de las facultades que tiene un presidente es poner la terna. Yo creo que el presidente debe tender a tratar de respetar el Poder Judicial, es decir, la carrera judicial, porque eso genera un incentivo muy importante, aunque no lo es todo. O sea, creo que uno de los que sale, que es el ministro Cusío, es alguien que no tenía una carrera judicial y creo que fue un ministro muy respetable. Eso no quiere decir que no se hayan gustado todas sus sentencias. Fue un ministro respetable, jurídicamente además respetable. Entonces, será alguien que yo aprecio mucho y que leí muchos votos particulares muy importantes. Es el caso de alguien que no fuera de carrera judicial y que estuvo muy bien. Entonces, debe haber un esfuerzo, por un lado, por respetar esa carrera judicial. Si se trata de mujeres, pues está también muy bien. A mí sí creo que es importante que haya más mujeres en el Poder Judicial. Para eso también está el Senado. Y creo que también, si miden con la misma vara que han medido a otras propuestas, pues bueno, a lo mejor se va a atorar en términos de que si son hijos, primos, hermanos, etc. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Cuando uno le da tantos votos y cuando no hay oposición, pues es natural que se sienta sin ningún problema, sin ningún obstáculo y sin ningún límite para proponer todos con la misma cercanía. Me gustaría que la Corte hiciera un esfuerzo por proponer algo que le diera más certeza a todos. Pero, pues la verdad es que está en su facultad. Me gustaría que fuera alguien más cercano al Poder Judicial, que nos dejara menos dudas. Pero, pues es una decisión de presidente. Lo curioso es que se está decidiendo ahorita con un presidente que todavía no toma posesión. Entonces, esa sensación de un gobierno ya entregado de facto, sí nos está generando mucha incertidumbre. No creo que le esté haciendo muy bien al actual gobierno. Y en cambio está generando una ausencia de Estado, que quizá es lo que nos tiene ahorita en problemas en todos los sentidos. Y por supuesto en la frontera sur. Claro. Ahora, pues hablando de los contrapesos precisamente, vemos que en ambas cámaras hay una mayoría muy grande del partido que va a tener también el Poder Ejecutivo. Entonces, el contrapeso principal es la sociedad civil. Entonces, primero, ¿qué opina usted? ¿Cómo debe de organizarse la sociedad? ¿Cómo debe de estar atenta? Y la segunda, asociación libre, ¿cómo puede ser benéfica para la sociedad? Bueno, la libre es una respuesta ante el colapso de los partidos y ante este acomodo de intereses que puede generar una enorme indiferencia o un a ver qué pasa, que ha sido una conducta muchas veces propia de nuestro país, que cuando nos quedamos a ver qué pasa, pues pasan cosas que no nos gustan nada y que es importante que lo sepamos. Entonces, sí estamos en un momento fundamental en donde la sociedad civil tiene que organizarse a falta de oposición. La oposición no es llenarle de obstáculos a un presidente o a un gobernador o a algún alcalde. La oposición es que no se claudiquen principios y convicciones que son parte de los valores de nuestra nación. Y así es como nace el libre. No pretendo ser total, ¿verdad? Creo que la democracia se construye en la medida en que te fortalecen distintas fuentes de inspiración. Y eso es libre. Por eso, tres valores fundamentales. Libertad, responsabilidad y democracia. Y es libertad y responsabilidad democrática. ¿Por qué libertad? Porque, bueno, para empezar la libertad es como la característica, la mayor característica de darnos dignidad a los seres humanos. Y la otra es que es un valor cardinal. No es el único valor. Pero a partir de ese valor se defienden los otros. A partir de la libertad que nos permite decidir entre el bien y el mal, entre aceptar el bien y rechazar el mal. A partir de la libertad que nos permite generar una opinión y decir lo que pensamos, a partir de la libertad defendemos la libertad para poder luchar por la verdad, por la justicia, por el bien común. Por eso es importante que luchemos por defenderla. Y cada vez que hay un atentado, o digamos, cada vez que se atenta contra la libertad, por eso veo tan serio cuando se le regaña a un periodista, porque si se le regaña a un periodista, como se le regañó a Carlos Loret, para que la gente esté en contexto, no es la defensa de Carlos Loret, sino es la defensa de un ejercicio que tiene que ser libre en esa profesión y en todas las profesiones. Pero si así tocas a uno, quiere decir que puedes tocar a todos los demás. Desde el poder hay que cuidarlo. Entonces no es oponerse por oponerse, sino decir por aquí, esto lo vamos a cuidar. Atentar contra la libertad es una política pública que no permite libertades. Un atentado contra la libertad es dejar que el cooperativismo sea el que mande y que no se reflexionen las cosas, evitar los diálogos. Entonces es bien importante. Y la responsabilidad, la verdad es que esta libertad, si no hay responsabilidad, destruye la libertad. Se vuelve que cada quien haga lo suyo y no se trata de eso, de los deseos sin límites. Se trata de que responsablemente aceptamos, como aceptamos los derechos, aceptamos también las obligaciones. Y en términos de bien común, que es una manera de generar las condiciones para que seamos felices todos, y tanto espiritual como materialmente, en términos de bien común es saber que uno será beneficiado y tiene sus derechos, pero también asumir las cargas, las responsabilidades y las obligaciones. Y por supuesto la democracia, porque cuando estos valores no están en la vida democrática, es muy fácil que se pierdan y que llegan los autoritarismos. Ahora, la lucha democrática, y se los aviso de una vez, la lucha por la libertad, el estar en un momento, aun cuando sea democrático, de que se le dio un poder ilimitado, con una mayoría enorme en el Congreso, un solo partido, que hace que dependa de una sola persona, y en un momento un partido que apenas empieza a acomodarse, como es Morena, pues esto cuesta tiempo, cuesta voluntad y poner el alma, y cuesta también dinero, y cuesta que nos comprometamos mucho más que antes, y que hagamos el paso todavía mucho más grande, y que transitemos un poco más allá por la coyuntura, y que veamos que es el país que queremos. Y si lo queremos en términos democráticos, pues sí, hay que salir, dar la cara, y decir lo que se piensa, y encontrar nuevas alternativas, y caminos por donde podamos pasar. Y en eso estoy, en eso estamos en libre, hay muchos jóvenes, por supuesto, que es muy fácil que ellos digan, bueno, pues yo quiero construir, y tengo tiempo para construir, y también muchos adultos, y gente mayor que dice, yo quiero seguir construyendo. Además, de acuerdo a nuestro, pues nuestra posibilidad de vida, pues estará como en los 100 años, así que más vale que sí, hagamos las cosas, porque nos resta mucho para irnos. A mí me preocupa un poco, que sí se ha generado esta enorme esperanza, una expectativa muy grande, pero el problema es que muchas veces votamos, y nos olvidamos hasta los 3 o los 6 años. Entonces hay una frase que dice, espera lo mejor, y creo que estamos en ese estadio, pero prepárate para lo peor. Esto decíamos en la libre, cuando entrábamos a exámenes. Entonces, ¿qué he llamado a la sociedad, para no dejar simplemente todo en la esperanza de que, pues que nos vaya bien, esperemos que nos vaya bien? ¿Qué hacer el ciudadano para contener este? Primero no equivoquemos la esperanza con la ilusión. Entonces, esto es bien importante. Entonces, también la esperanza es la que demos nosotros desde la sociedad civil, y desde la que damos nosotros con nuestra conducta y nuestro testimonio, y nuestra manera de ser, y lo que estamos trabajando. Entonces, la esperanza se va a dar cierta, tal como muchos la creemos, en términos de realmente esperanza sobre algo que creemos, y que está cierto lo que no exista. Pues, requiere de un compromiso mayor, porque así lo requiere el país. Ahora, a mí sí, alguna vez me decía uno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Le decía un empresario, pues la próxima vez que vea un político honesto y con convicciones, apóyelo, no se espere a ver qué pasa, porque pasan cosas que a usted ya no le están gustando. Entonces, la política no es para dos meses antes de las elecciones. La política, en sentido un poquito, como lo tenemos que ver en sentido humano, tiene su perspectiva ética, y tiene que definirse, no desde el poder, sino desde el servicio y desde el bien común. Para eso está el poder, para ejercerlo, para servir el bien común. Pero es importante que concibamos la política desde el servicio, desde el bien común, para que le encontremos sentido a nuestra actividad política, y que para eso se necesite el poder. Y por eso, cuando la gente dice, yo sí quiero participar, pero que sea como un ejercicio, o sea, que se trata de acceder, de tentar, de tener el poder, o de vigilarlo. Sí, se trata de eso, pero no por el poder mismo, sino por el bien común que se genera a través de lo que hacemos. Hay una cuestión que me llama mucho la atención, un poquito, también por lo que vimos en el foro de la Laudato, sí, hace algunos años, un poco por el foro de Coparmex, que me tocó cubrir. Es que a veces perdemos, como ciudadanos, la perspectiva de lo que es el empresariado, y lo que puede llegar a incidir en el bien común, en la economía, y en la misma política. Porque, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las empresas son familiares, quizás alguno ni siquiera se pueda concibir como eso, ¿no? Pero tienes una pequeña farmacia, tienes una pequeña, este, miscelánea, etcétera, y crees que los grandes temas de economía, etcétera, no te tocan, ¿no? O los temas de bien común. Entonces, ¿cómo hacer que estas personas que tienen su pequeña empresa realmente sientan que inciden en el bien común, como sociedad civil? Bueno, por un lado, pues imagínense una casa, ¿no? Una casa donde nadie haga nada, pues, ¿qué pasaría? Donde nadie se fije en el otro, ¿qué pasaría? Donde nadie se voltea a ver, ¿qué pasa? En una empresa, pues el director tiene una responsabilidad, y otro es otra. Y si nadie trabaja lo que le toca o lo que le corresponde, pues la empresa no crece y no va a tener ninguna utilidad. En esa misma empresa, pues tendrán un reparto de utilidades, pero también tienen sus cargas, todos, es decir, todos tienen que trabajar. Ahora, así como pasa en un departamento, en una casa, en una familia, lo que hagas o no hagas en lo colectivo te trasciende en la vida en común. Entonces, si la empresa va a ser corrupta, va a generar un mal común. Si tiene un gobierno corrupto, va a generar mal común. Pero es importante que veamos cada uno de nuestros actos con su trascendencia. Gran parte de la laudato, sí, por ejemplo, es poner en el centro el desarrollo sustentable, que es decir, todo lo que tú haces ahorita, y se vale que tú tengas ganancias, y que hagas dinero, y que tengas una buena distribución de la riqueza, pero no comprometas a las generaciones futuras. Entonces, si tú no limpias el río, si tú no cuidas el agua, tú estás comprometiendo un bien que no era tuyo, que es el de las generaciones futuras. Entonces, ese es parte del bien común. Y Libra también le parece, o sea, en gran, una de nuestros temas, porque una es construcción de ciudadanía, otra es alianza con otras organizaciones, y otro eje importante es la plataforma, y sí parte de una idea humanista, de desarrollo humano sustentable, en donde el progreso, la ganancia, no esté peleada con el medio ambiente, y al contrario, haga un esfuerzo generacional contra el cambio climático. Y muy bien, para terminar el último tema que traemos es, ya había mencionado que, pues el gobierno electo todavía no tiene funciones constitucionales, es un gobierno electo que todavía no toma posesión, sin embargo, ha tomado un enorme protagonismo, y se ve que hay cosas como que no dejan muy tranquilo a la mayoría de las personas, tenemos una consulta que no tiene un fundamento legal, etcétera. Con todo eso que se ha visto en campaña, ahora en este periodo de transición, ¿qué expectativas genera este nuevo gobierno, y con la sociedad civil con la que contamos ahora? En realidad, para mí las expectativas están más bien en la medida en lo que haga uno. Entonces, por un lado, yo espero del gobierno entrante que respete libertades. Tengo incertidumbre al respecto, y eso significa que nos tenemos que organizar bien para el respeto a libertades. Yo estoy convencida que lo que en realidad va a fortalecer la esperanza es en la medida en que nos dejemos hacer guajes todos y empecemos a trabajar en favor de la democracia y en la manera de organizarnos y en la construcción de ciudadanía y de una cultura cívica que nos permita distinguir los pesos y contrapesos que debimos haber distinguido el 1 de julio y que no lo distinguimos. Y lo digo por todos, porque todos los anuncios se los llevó los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, construir una ciudadanía significa generar liderazgos comprometidos con el Estado de Derecho, con la legalidad, con la dignidad de la persona, con el bien común. Construir una ciudadanía se requiere una cultura cívica en donde nos permita exigir una honestidad pública y saber que tiene que ir acompañada con una congruencia de vida. y eso es realmente lo que tenemos que construir para tener el país que queremos, que solo nos lo daremos nosotros y nadie más, pero que hoy más que nunca nos obliga, se nos está obligando a trabajar y esperemos que estemos a la altura del amor que le tenemos a México, que eso nunca lo he puesto en duda. Y la última pregunta es, se han hecho muchos actos desde el legislativo que realmente no venían en las propuestas, me refiero específicamente cuestiones de legalización de drogas, cuestiones de aborto, etcétera, que no eran parte de una propuesta. Entonces, ¿es este como regalo oculto, estos vicios ocultos que venían en las propuestas? No sé usted qué. A ver, una elección no es un cheque en blanco, y este, y sí, es increíble que una propuesta que parte de una decisión ya tomada, que además fue consultada, uno de esos, un aeropuerto como el de Texcoco, pues no es algo que se decida, lleva años decidiéndose y de programas ejecutivos, de dictámenes internacionales, etcétera. Y en cambio esa es la que se ponga a consulta y no se pongan a consulta otras que también son fundamentales y que nunca se comentaron. Yo sí estoy convencida que un gobierno tiene que cuidar los valores de un país y cuidar que todos caminemos sin sorpresas y respetándonos unos a otros en todas las decisiones. Y a veces siento que puede ser un distractor, a veces dices, bueno, pues no lo es y para mí no es sorpresa que esto esté sucediendo, pero eso no nos quita el derecho de los ciudadanos a dar nuestra opinión, hacerla valer y exigir ser escuchados. Y un mensaje final para los lectores de Yo Influyo. Yo Influyo es un digamos un canal en donde se respeta la libertad de expresión, a mí me gusta mucho, y donde se comparten muchos valores que es importante que los hablemos y que los discutamos y que también le va a ayudar también a la sociedad a hacernos preguntas que siempre hay que aprender a hacernoslas. ¿Quién soy yo? ¿A qué me sumo? ¿A quién aplaudo? ¿Qué es lo que estoy perdonando? ¿O qué es lo que estoy dejando pasar? ¿Hasta dónde llega la exigencia de congruencia? Quizá tenemos que preguntarnos también hasta cuándo se nos olvidó dar perspectiva ética de las cosas. Y Yo Influyo es un canal que a mí me da mucho gusto que busque precisamente eso. Ahora, sí los voy a invitar a que demos el pasón, a que no nos quedemos en lo poco, en la medianía, sino que estemos a la altura de lo que el país nos necesita. Yo soy de la generación del 88, de la que votó por primera vez en el 88. Y recuerdo a gente extraordinaria, extraordinaria, que realmente me inspiraron para luchar, para participar. Y deberíamos de buscar organizaciones en donde haya gente que te inspire para participar, para luchar, para ir por los valores. Y eso es lo que creo que es importante generar canales y organizaciones. Pero, al mismo tiempo, eso significa también una fuerza que yo sí vi en mucha gente, hombres y mujeres en el 88 y en los siguientes y en los siguientes años que generaron una transición, quizá la verdadera transformación, la cuarta transformación en realidad fue la democracia que llegó en el 2000 y que se fue consolidando y que por esa razón estamos ahorita en estos cambios de gobierno. Pero, yo vi hombres como Don Luis H. Álvarez, sigo viendo mujeres como Marielena Álvarez de Vicencio, vi a personas como Maquillo, vi a Don Juan Landerreche Obregón diseñando iniciativas y diseñando estrategias, vi a los empresarios ser candidatos, vi a la gente comprometida con la parte económica pues yéndose casa por casa a pedir un voto. Y quizá es importante que nos acordemos de nuestros padres, de ellos y sin repetir, no tienes que repetir la historia pero sí tomar la misma energía, la misma valentía de hacernos presentes en México. Pues Margui, Sabelo, te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias.